Quisiera antes de darle la palabra a su excelencia el señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, don José Mujica Cardona, recoger lo que ha sido la opinión generalizada de estos foros, muchos de ellos, que hoy sintetizaba en su felicitación el señor Presidente del Ecuador, por la que ha sido, señor Presidente Mujica, una fructífera presencia suya, inspirándonos a lo largo de su mandato. Quiero felicitarle por ese esfuerzo, desearle lo mejor, ahora que usted abandona sus altas funciones y que su sucesor pueda continuar en esa ruta de luz que usted ha abierto para todo nuestro continente. Tiene la palabra su excelencia, don José Mujica Cardona, Presidente de la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Y vaya mi agradecimiento a usted y en su persona a este pueblo que tanto nos ha dado en la historia de esta América. Tengo algunos seres queridos que se han ido con profundas raíces en esta sociedad y me he sentido representado por una cantidad de intervenciones que ha habido aquí. Y no quisiera repetir. Humildemente podría hablar de la pobreza en mi país, de la indigencia en mi país. Yo no me siento orgulloso, me siento con pesadumbre de que en mi país quede un medio por ciento de indigentes y un 10 por ciento de pobres. Porque no debería haber nadie, porque la naturaleza nos dio demasiado recurso y solamente, tal vez, nuestra incapacidad, nuestros desacuerdos lo explican. Y no le voy a pedir cuentas al imperialismo yanqui, ni a la prepotencia europea, porque eso es de suyo y en el fondo ha sido incapacidad nuestra. Lo cierto es que mi país ha sido muy igualitario en la historia de un continente cuyo pecado principal es la desigualdad. Por eso siento dolor y siento el peso de la deuda social que tenemos por delante. Y ha habido años de crecimiento y de notoria mejora, pero nadie puede negar en este mundo que la riqueza ha crecido enormemente, que hemos suturado bastante la pobreza, pero tal vez nunca ha habido tanta distancia de desigualdad arriba de la tierra. Hay gente que tendría que vivir 230 años y gastar un millón de dólares por día para consumir lo que tiene acumulado, pero también sería imposible porque con una baja rentabilidad de 2, 3 por ciento anual, lo que tiene acumulado serían 3 o 4 millones diarios. Es decir, si esperamos que el mercado suture las desigualdades, nos vamos a encontrar exactamente con lo contrario. Y quiero quebrar una lanza a favor de la política, de la política con mayúscula, no de la politiquería. Y quiero señalar el fenómeno de la corrupción, lo considero natural e inherente. ¿Por qué? Porque la gran clave que ha desatado esta civilización, el motor de multiplicación de la riqueza, la clave que nos ha dado este progreso material y científico y tecnológico tan fantástico, ha sido el capitalismo. ¿Y qué creemos que es el capitalismo? Cosa contradictoria, capaz de crear mucha riqueza, pero con una enorme pobreza moral en sus entrañas. Y no podemos esperar que si llevamos en la maleta el capitalismo y no lo enfrentamos desde el punto de vista ético y moral, no tengamos corrupción. Es casi la consecuencia lógica y hay que esperarlo. Por eso acompaño la visión de la necesidad de rendir cuentas, pero cuidado que las cuentas no nos rindan a nosotros. Acompaño la política de transparencia, pero no somos de plástico los hombres, somos lo que somos. Por lo tanto, confío mucho más en la política, confío mucho más en la necesidad de construir en el largo plazo corrientes políticas que se lesionan a la gente, no atrás de un triunfo material, sino atrás de un triunfo moral. Porque en definitiva, una sociedad, para caminar desde el punto de vista sano, necesita que el grueso de su dirección política esté ética y moralmente comprometida. Después, si es eficiente, si es más capaz, si técnicamente es más clara, si en vez es mejor. Pero hay una cosa que no tiene precio y que no se puede sustituir. Y es precisamente que en la alta política no se debe entrar para hacer negocio ni para vivir mejor, sino para comprometerse con el cariño y con la causa de la gente. No se le puede pedir a la humanidad entera que razone así. Los hombres van atrás de su pitanza y hay que tener la bonomía de entenderlo. Pero dentro de la vasta panoplia que significa el género humano, hay que saber elegir como quien elige una madera dura y la separa de una madera blanda. Y esa es la tarea de los partidos. Y en definitiva, la verdadera sucesión política es la construcción de los partidos. No creo, creo que pueda haber figuras trascendentes que cambien la historia de la humanidad. Pero los largos procesos de transformación de una sociedad necesitan la construcción colectiva de un esfuerzo y sobre todo el compromiso de una ética. El problema más grave de nuestro tiempo es que está totalmente confundido. La ética comercial y empresarial suele instalarse adentro del procedimiento político. Y entonces las masas desconfían, nos pasan la boleta, pierden credibilidad en definitiva y parten de esta idea todo es lo mismo y no todo es lo mismo. Mentira, no creo que todo sea lo mismo porque he visto hombres y mujeres capaces de entregar la vida por un sueño y eso no se compra porque eso no se vende. Y es precisamente este factor de carácter ético que hay que pelearlo en el campo de la política. La otra cosa que quiero señalar y que me parece central de nuestra época, si una sociedad rica poseedora de alta tecnología o un conjunto de sociedades rica se abroga en el derecho de con su tecnología de vanguardia creer que se puede imponer en el mundo la idea que tengamos de democracia y caer en la intolerancia, en el aplastamiento, tal vez en nombre de alguna causa milagrosa la democracia representativa o liberal en pueblos que no lo entienden, en pueblos que no han evolucionado por sí mismos lo que vamos a cosechar no es democracia sino fanatismo. Y el fanatismo es el peor flagelo porque el fanatismo en un lado va a generar la respuesta fanática. La xenofobia de hoy que empieza a surgir en algunos países centrales contra los inmigrantes, contra los sudacas, contra los africanos no deja de ser otra. Y el miedo, el miedo al terror, el terror de los que están enfermos de odio por el aplastamiento y responden con lo único que tienen la inmolación nos hace entrar en una lógica de estupidez y de ceguera que constituye hoy uno de los peligros mayores que tenemos por delante. Está refloreciendo una derecha que no es derecha sino que es fascista en el corazón de un continente desarrollado como es Europa. Y eso tiene que ser una verdadera alarma y una lesión de carácter político. El papel que tiene la tolerancia al respeto a la autodeterminación, el aprender a convivir con lo que es diferente, la política sana de verdadero respeto y eso se precisa con lo que se discrepa no con lo que se está de acuerdo. El tío de la cuestión, el arte de convivir es respetar con aquellos con los que uno tiene discrepancia porque de lo contrario este mundo se hace inhabitable, inconvivible. nosotros hemos dado un paso en este territorio de paz de América porque estas cumbres desde el punto de vista práctico sirven para cansarnos y sacarnos un montón de fotos. Lo reconozco pero tienen un mérito, han creado una amistad, una relación, casi no nos damos cuenta que nos llena de confianza, de intimidad y podemos convivir pensando distinto, crear y tomar decisiones y este es un capital que tiene América. Vale la pena sacrificarse, sacarse fotos, venir cansado, etcétera, etcétera, por el hecho de ver a los compañeros que están en la misma Vía Cruz que a veces pueden pensar distinto a uno pero tendemos a construir un nosotros de enorme intimidad aunque no nos hayamos dado cuenta. Esto no pasaba en la historia de América Latina, está pasando hoy y yo he visto gente que tiene claves políticas muy distintas con un respeto íntimo y una que vale la pena de todos los sacrificios que pueden significar estos encuentros pero esto no está en otras partes del mundo quiero decir que tenemos que estar en guardia para cultivar esta tolerancia que la está necesitando el mundo curiosamente la está necesitando el mundo rico hay síntomas que asustan y tenemos que registrarlo a tiempo quiero señalar además que naturalmente un sistema como el capitalismo con la vastedad de lo que ha desatado en la historia de la humanidad inequívocamente inequívocamente generador de una cultura esa cultura está en nosotros y entre nosotros tiene más peso que cualquier ejército tiene más contundencia en el largo plazo que la potencialidad militar que puede tener cualquier nación porque es un algo que nos embebe y que nos rodea a todos y que nos pasa nos entrevera totalmente las prioridades de nuestros esfuerzos así como un hombre común de la calle antes de solucionar el problema del techo se mete en cuotas y compra un auto y sigue pagando alquiler o cambia el televisor cuando está necesitando cambiar las chapas del techo así nuestros países antes de capitalizarse tienen que importar montañas de autos renovarlos y de apuros porque hay que estar a tono y así sucesivamente y buena parte de nuestro esfuerzo y de nuestra capacidad económica no la gastamos con prioridad donde la tenemos que gastar con enseñanza y nos desangramos en un consumismo atroz que está por encima de nuestras posibilidades reales y todos sabemos que no es fácil enfrentar esto esto es algo que está metido culturalmente porque un sistema genera una cultura que tiene que ser funcional las culturas no necesariamente son de liberación las culturas pueden ser de liberación pero pueden ser también de sometimiento queremos consumir como el mundo rico y estamos desesperados por consumir como el mundo rico pero no nos hemos capitalizado y esta ecuación no le arregla ningún gobierno pero por lo menos lo tenemos que empezar a tener claro y lo tenemos que discutir perfectamente porque esto es parte de la contracultura que necesitamos a favor de darle valor a lo que tenemos por delante en mi país pequeño país tenemos problemas para circular porque se venden 200 autos por día y la ciudad ya no da paso y parece que el mundo se viene abajo porque y cuántas cosas precisamos más importantes que los autos y tendríamos que pagarle a nuestros profesores mucho más y tendríamos que becarlos para que fueran pero no nuestra balanza de pago se desangra y creo que esto le pasa a otros países de América Latina cuando miro los planes de enseñanza me doy cuenta de lo poco que gastamos en la enseñanza tecnológica y cuánto gastamos en el virus ¿cuánto gastamos en un montón de cosas no útiles y qué poco gastamos en la enseñanza técnica y en la enseñanza científica? Bien yo creo que estas son consecuencias larvadas de esa cultura porque estamos como mirando la fiambrera estamos mirando la vidriera del mundo altamente desarrollado y tenemos que adoptar sus hábitos y sus costumbres cuando nuestras prioridades en el fondo son otras este problema no tiene solución sencilla no la puede tener esto es una batalla cultural pero nunca te liberarás si padeces la consecuencia de la cultura que te somete esta es la cuestión no alcanza con lo material lo material es importantísimo y es determinante pero en definitiva no hay papel más importante arriba de la tierra que la cultura que nos conduce por la vida y esta batalla cultural la más dura la más difícil porque es mucho más fácil cambiar una realidad material que una realidad cultural es el desafío que tiene nuestra América hacia el porvenir mi agradecimiento a todos mi cariño a todos me siento representado por la lucha de ustedes no hay ningún triunfo a la vuelta de la esquina no hay ningún triunfo fácil nadie nos va a regalar la prosperidad la prosperidad hay que ganarla y la libertad hay que pelearla permanentemente porque es una lucha por una reconquista de carácter permanente pero vale la pena comprometer la vida en ese esfuerzo y sobre todo intentar dejar gente que no supere con ventaja en realidad los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van dejan un conjunto de gente que lo supera ampliamente esta lucha es colectiva y es de generaciones gracias aplausos aplausos aplausos